¿Y por qué se murió tu esposa? Me lo mataron ¿Por qué usaste un guante? Porque estoy lastimada de la mano y me da vergüenza estar así ¿Queremos ver? No les estoy mentiendo Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Para toda mi gente linda, pues un cordial saludo a todos los que nos vean acá en esta cámara Pues, acá estamos de nuevo, acá vamos a presentarles un nuevo caso, ¿verdad? Y bueno, como siempre, ¿verdad? Los que ya nos conocen, ¿verdad? De que nosotros hacemos estos tipos de obras Entonces, por ese motivo, ellos nos marcan, ¿verdad? Y nos recomiendan a familia Entonces, en este caso, gracias a Mari Zacarias, ¿verdad? Quien nos hizo esa llamada, ¿verdad? Entonces, gracias Mari, espero que nos veas en este video Y recién un cordial saludo de mi parte y también de Cindy Y acá estamos, ¿verdad? El caso que tú recomendaste, que nos recomendaste, ya estamos acá Por la gracia de Dios, ya lo hallamos Acá estamos en Colonia Los Ángeles En Cueva, así lo llaman en este lugarcito, ¿verdad? Colonia Los Ángeles Y pues, ahorita acá está la señora, ¿verdad? Pues ya al ratito nos vamos a enfocar la cámara, ¿verdad? Y... Ella también, ¿verdad? Así que... Viva acá en esta casa De igual forma en esta casa, lo que tengo entendido no es su casa Lo que vive ella en Shepepén, ¿verdad? Es lo que tengo entendido, ¿verdad? Pero al ratito nos vamos a dar mayor información Así que acompáñanos en este video Y vamos a entregarle algunos vibres de parte de Obispo Larios Gracias, mi amigo Obispo Larios Te agradezco mucho por tu confianza Y también por la demora que yo he hecho con esto, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a entregar estas cosas acá Todo lo que nosotros traemos Entonces, gracias Gracias Y nos vemos en próximos segundos, ¿verdad? ¿Ah? Esta no es mi casa, es de mi suegra ¡Ah! Esta no es casa de mi suegra, de mi suegra Mi mera casa mía Que me dejó 8, me dejó un tresposo Es una casita de lámina, un chiquito Y hasta allá abajito Una detrás de la casa de esa, allá abajito, por allá está ¡Oh! Cuando voy por allá, ¿qué paso? ¿No? Cuando me voy para allá, para mi casa ¿Qué paso? Me bajo para allá, para mi casita Ajá ¿Y por qué se murió tu esposo? Me lo mataron ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que él salió Él va a trabajar Y es como es, era... O sea que arreglaba casas, pues Y... Y... Iba a trabajar Y se salía por allá del trabajo Como a las cuatro Y se venía para acá, pues Y él salió de su trabajo Venía para la casa Como tiene amigos Suponga si usted su esposo ahorita tuviera amigos Pasan por allá en el pueblo Y lo hallan Y lo invitan, anda su abuita Su juguito Él entra en las tiendas Y así lo hicieron a mi junto esposo Se sentó a tomar su cerveza Y aquellos ya habían molestado a un señor No sé por qué lo habían molestado Y ese señor ya los había dejado amenazados Ya les dejó dicho Y de la verdad Ya vio a este señor Padre Ya se van a hallar lo menos bueno Les dejó dicho Y se fue a traerse la pistola en la casa Y cuando el señor llegó Ya llevaba la pistola Y balació a aquellos Pero saber por qué Problemas que tenían con ellos Y después de que Después de eso Y como ahí estaba mi junto esposo tomado Y después de eso Se ayudó un balazo también Él ahí Que él no le había dicho nada al señor Y cuando se ayudó ese balazo Y con eso se fue para el hospital Hasta Guatemala Y ya no pudo revivir con ese balazo Cuando regresó ya muerto Así fue cuando murió ¿Y cuántos años fue eso? ¿Cuántos? Va por dos años ya ¿Ya va dos años? Ya va dos años Y yo ahora como me quedé bien pobre Así pues como no tengo dinero Y estoy de una enfermedad que me cuesta también Pues si no puedo estar enfermo ¿Estás enfermo? Si, no puedo estar sentado en la casa No puedo estar acostado en la casa Porque si no estoy solo aquí en la casa No me puedo hallar ni sentado tampoco Nadie me da mi dinerito Tengo que luchar yo también ¿Tienes hijos verdad? Si, tengo dos virus ¿Quién es un? Es que este y el otro Es un chiquitillo que allá lo lleve Como me fui para allá con mi mamá Allá quedo con mi mamá ¿Dónde está su mamá? Mi mera mamá y mi mero papá Están allá en el cantón de Xepepén ¿Xepepén? Ajá, hasta allá viven Cuando yo me casé me vine por acá Esta es la casa de su suegro Esto es mi suegro Oh, esta es la casa de tu suegro Mi mera casita es más de lámina Todo así bien chiquita mi casita Allá está abajo Aquí más cuando me voy para mi casa Ajá Sí, allá está mi casita ahí Y ahorita allí como estoy solita con mi nene Casi me da miedo dormir allí solita Cuando me duermo aquí me duermo un poco con él Pero hay una a mi cuñada que como me ocio Hasta que me hace un poco No me vea que agüerita A veces me duele lo que me hace Pero yo como lo único Delante de mi padre Y de la febrera de mi mamá Ahora que estoy acercate, no sé ¿Ustedes? Nosotras no, nosotros estamos bien ¿Ustedes? Sí, no, ustedes Así es, cuando me ven Me tiene miedo Como les digo pues que cuando Cuando pues Cuando pues Así como le digo pues que estoy de esa enfermedad También que me cuesta pues 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 todo estoy confiada en Dios Como antes todavía fui con unas personas que hacen brujerías Pero ya vi que no tienen poder Ya no, ya no confío en eso Ahora me entregué en las manos de mi padre Hay una iglesia por allá Y allá estoy Y yo solo estoy confiada en Dios Solo me hinco delante de él Y le pido mi sanidad a él Ajá Y ahora pues que estoy Y ahora todos los días estoy en las calles Solo me salgo de aquí temprano En la casa Me voy para las calles Esta me voy hasta allá abajo Donde está el hospital De allá empiezo a buscar mis latas Y vengo para arriba Y busco aquí en el mercado Me vengo para la casa Por allá para las 4, las 5 Salgo Salgo de allí Y me vengo para acá para la casa Ahí uno de mis dos costalitos de latas me hallo Y ahí es cuando lo estoy vendiendo Y es cuando me hay un mes al cabo Porque si no hago nada De donde se me viene un centavito Ni nada O sea que por decirlo Ahorita te mantienes con las latas Recolectando latas en las calles Y ahí ganas tu dinero Exacto Ando sudando como crente Ahí es cuando hay mi dinero ¿Y cuánto ganas por las latas? Pues que a veces como las latas Ahorita lo están pagando a 3 o a 4 ¿La libra? Sí, la libra Así lo pagan Y es cuando me hay a veces Unos 900, 800, 900 Ahí es mi mundo Pero tengo que luchar Unos cuantos costales tengo que juntar Y después lo vendo Solo un costalito O dos costalitos Casi no se gana nada No se gana nada Ajá, así es ¿Y cuánto tiempo recolectas Unos costales grandes? Una vez vendí unos costales Los vendí cuando estábamos Apenas de 5 meses de este año Al 16 de ese mes Cuando los vendí Y ahora pues me junté otros Mis 10 costales Pero como le digo Que casi ya en este mes Se juntan Pero algo tarde ¿Cuántos meses? Y ahora que ya hay muchas personas Que juntan también En tiendas también Que ya no los dan Ya no los dan Ya no los dan Así les regañan a uno Yo como le digo Yo no los ando robando Porque yo solo en la basura Lo busco Solo en las calles Lo junto también Hay personas que ya no lo dan Los regañan a uno Y le dicen a uno Mujer No hay nadie Y le dicen Te regañan Pues yo como le digo No quiero estar robando Yo no les robo a la gente También porque hay lugares Que entro a juntar también Pero les he pedido permiso Si me dan permiso Pues entro a juntarlo Si no me dan permiso Pues ya no toco tampoco Porque yo no quiero Que estén robando Si puedes secuestro Eso es lo que ando haciendo ¿Cuántos años Tienen tus padres? Pues mi... ¿Quién? Mi suegro Mi papá Pues en esos sí No sé cuántos años Más o menos tendrán Pues mi papá Mi mamá Ya tendrá unos 45 O ya 50 Mi papá Ya tendrá unos 60 No sé mucho cuántos años tendrá Si pues O sea que esta casa Ahorita es de tus suegros Es de uno de mis suegros Es de uno de mis suegros Sí ¿Y tú tienes casita acá? Sí Como les digo Si quisieran ver mi casita Le enseño Mi casita es bien chiquita Mi casita Mi cocinita también ¿Y dónde? ¿Queda retirado? Aquí abajito Por allá abajo Como una cuadrita De aquí para abajo Ahí vivo Y no tengo pilas No tengo agua tampoco No tengo luz Nada ¿Y cómo hacen para bañarse O de la energía eléctrica? Como le digo Como aquí estoy con ellos Pues aquí me baño Juntamos Calentamos una cubeta de agua Calentamos una cubeta de agua Y después lo llevamos para dentro del Tamascal Y ahí nos bañamos Pero aquí me baño con mis suegros Y usted mamita ¿Cuántos años ya tienes? Ya tengo unos 27 No 28 por ahí 28 años apenas Y tiene dos nenes ¿Cuántos años tiene? ¿Estos son? No ¿Esta? Esa es esa ¿Cómo se llama el niño? El niño Este niño enfermero Ya tiene un cabal Antes se terminó 8 Antes se terminó 7 años Y ahora ya empezó 8 años No, se terminó 7 Ahora ya empezó 8 Por los 8 años Así es Así es cuando Así tiene el niñito este Y el otro El otro está chiquito El otro cabal Para el año nuevo Se empezó Para el año nuevo Se terminó 4 Y ya se fue por 5 Ahorita 5 años tiene 5 años Ajá 5 años tiene Ajá Esos son los ¿Te afectó mucho cuando tu esposo? Este es el otro niñito que tengo No sabes ¿Son varoncitos? Son varoncitos Ajá Ajá El tamañito no se mira mucho Para aquí Tengo otro sujetito Pero Que así son Ajá Ajá Así son los niñitos que tengo Pues ahí como le digo Estoy luchando Porque ya no se uno en la paca también No Esa es mi suegra Ah tu suegra Sí es ella Ajá Ajá Como le digo que ya no se uno en la paca también Claro son las ropitas Claro son sus zapatillos también O en las pacas la consigas A veces son las pacas O a veces hay personas Que tienen el amor de Dios en sus almas A veces me regalan ropitas para ellos Y eso es Eso es lo que les uso Los niños Y la gente ya saben Que tú estás sola Vives sola Así Ya saben pero hay unos que dan ayudas Hay otros que no Este es el otro Ajá Y es cuando tenía cuatro años Ahorita ya tiene cinco Un poquito Un poquito más grandecito Ajá Todos los días estoy en las calles Luchando en la calle Sí Luchando en la calle Juntando mis latas Porque si no hago nada Es donde se me viene un centavito Como lo digo A veces mi nene como me pide sus cositas Pero como si no tengo que le decir Sí es cierto Ajá Y estoy lastimada también de mi mano también Ah sí Te voy a preguntar por qué ¿Por qué usas un guante? Porque estoy lastimada de la mano Y me da vergüenza estar así ¿Queremos hogar? No les estoy engañando No les estoy mentiendo Me quemé Y eso ¿Y eso por qué? Porque como se me da esa enfermedad Te digo que se me dan convulsiones ¿Convulsiones? Ajá Vaya ¿Podemos dormir? Convulsiones se me dan Y cuando Y cuando Una vez que pues que me caí Como les enseñé Les enseñé en mi casita Antes así en el suelo Contaba mi juego Se me da esa enfermedad Me caí Me lastimé de la mano ¿Puedes mover los dedos? Sí puedo mover los dedos No puedo lavar Puedo tortear Miren como me quedo aquí ¿Y eso por qué? Porque como digo que se me dan convulsiones Me caí Y vale en el juego Como en mi juego Lo junto en el suelo Me caí Como ataque Como ataque Sí eso Ajá Me caí Cuando me caí Me quemé de allí Y aquí también Miren No les estoy mintiendo Ajá Dos veces y una vez Quemé a mi niñito también Al otro chiquitillo Lo quemé también Lo quemé de las canillitas también Pero como ya Gracias a Dios Pues como está chiquito Todavía pues Dios me lo está sanando Pues todavía Solo se le quedó un poco así Pero si puede mover sus canillitas Puede caminar Ajá Es cierto Solo eso hay que ser Hay muchas personas que me odian Que junto mis latas Sí pues Exacto Hay muchas personas que me odian Me hacen caras Exacto Sí como hablan de mí mal Pero yo no estoy robando a la gente Ajá A veces me dicen que voy a hacer lavados A veces llego a hacer lavados con la gente Pero una vez llegué allá con un muchacho A hacerle lavados Me dijo que le lavaran a su chamarra A dos pares de roca Y llegué a lavarle su chamarra Y dos pares de roca Le lavé también Y cuando estaba ahí lavando Cuando se me dio esa enfermedad Dice que me caí Y ahí se asustó él Y saber que fue lo que hice Un poco ahí Pues sí Pero después me vine Y después llegué otra vez Le pregunté que fue lo que hice Pues a veces me da Por eso digo que me da vergüenza Puedo encontrar con la gente Así de trabajar O hacer lavados Como se me da esa enfermedad Cuesta un poco Y de hoy en día te sigue dando Se me sigue dando Sí Pero cada poco De vez en cuando En esta semana que pasó Se me dio cuatro días Que se me dio Se me dio Se me empezó a dar martes Miércoles Y viernes y sábado Y no te has ido con el doctor Mira yo Pero el doctor Dicen que no me miran nada Que no tiene nada Dicen ellos que no me no tengo Que está normal Sí dicen ellos Pero ya vi que Así dicen ellos Y así me dicen otras personas También como le digo Una vez pues Como quiero sanarme Una vez llegué con un señor Que hace brujerías Que me dijo que me podía sanar Que me podía salvar Me cobró cinco mil quetzales ¿Cinco mil quetzales te cobró? Busqué por donde luchar Para pagarle Para pagarlo Pero no pudo hacer nada No pudo sacar nada de mí Ya vi Pues ahora solo estoy confiada en Dios Y solo me entrego en las manos de mi padre Y ahora solo pues voy en las calles todos los días Pero solo a Dios le pido que me proteja Que me ayude Porque ya vi que él es el gran poder que tiene Y él es el que está con nosotros todos los días Sí puede ser Exacto Tienes que confiar en Dios Tienes que tener fe en Dios Exacto En cara a Dios Si tú has hecho algo malo en tu vida Pues tú tienes que pedirle perdón ¿Verdad? Porque solo Dios está con nosotros En el barranco mire Pero como los presenté delante de Dios No le pasó nada al niño Y ya voy viendo que si Dios tiene un gran poder Y solo tenemos que confiar en él Y ese de ese lado donde es Ah ese lado es allá con mi mamá En Xepepén Oh en Xepepén Ajá en Xepepén Y esa vez yo tenía a mi nene por aquí Estaba mamando el nene Estaba dándole chiche Estaba encima de ese barranco también Ese barranco es más grande que una casa Sí Estaba ahí parada ahí Viendo por ahí Viendo por acá Cuando se me dio esa enfermedad Y me caí de ese barranco también Y cuando caí de ese barranco Después cuando se me regresó el pensamiento Yo estaba bien ahí Caí debajo de los donde caen las gotas pues Y cuando estaba bien acostada Y no le pasó nada al nene Y no me pasó nada a mí Dios mío Ajá Y ya voy viendo que si Dios tiene un gran poder Y nos está protegiendo Ajá Solo estoy confiada en él ahora Pues voy todos los días en las calles En que tengo esa enfermedad Pues solo a Dios le pido que me protejan las calles Que se me ayude Ajá Perfecto Sí Así es como estoy ahora Ajá Bueno entonces Amigos vamos a dejar con este video Y luego los vuelvo a grabar unos minutitos Más ahora de la segunda parte Entonces gracias por escucharnos Por vernos y los agradecemos tanto